Buenas noches Que bueno loco, que bueno Que buen corazón el heavy metal Les van a estar acompañando a nuestro hermano hoy Todas las bandas, los músicos Ustedes loco que estamos Convencidos que somos uno En la unidad Y esto es un testimonio ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Importante Tener un propósito en la vida Porque cuando vos tenés un propósito A pesar de las pérdidas De los acontecimientos dolorosos El propósito siempre te mantiene en la meta y eso es lo que te va a hacer levantar Y estas cosas son solamente escalones para seguir creciendo Para seguir elevándonos y conseguir nuestro sueño, nuestro propósito, nuestro éxito en cada una de las vidas Esta canción la escribí en un momento de mucho dolor, de mucha pérdida Y fue la canción que me edificó para empezar a hacer esta nueva etapa con Jan Y quiero dedicárselo a Pablito, que está pasando este momento de pérdida Pero va a salir adelante porque el propósito de él en la música es muy fuerte Quiero dedicárselo también a mi amigo Carlos, que hoy está acá conmigo, me acompaña Él perdió su esposa, perdió su esposa el domingo y está acá con nosotros, también tiene una pérdida muy fuerte Carlito, Dios te bendiga Marcado estoy por tu silencio Nunca olvidé cómo era brillar En el desaliento las noches eternas Tan solo tu abrazo me da paz Al recorrer mil caminos en mi andar No encontré nada que me haga cambiar Descendí, ahora es la oscuridad Aprendí que hay una sola verdad Tu amor transformará Mi alma Desde vivir hasta tu infierno Nunca olvidé que se siente ahí Conozco sus calles Vivir en sus desiertos Conozco también cómo salir Renovaré mi pacto con tu libertad Renuncié a quien nunca nada cambiará Destruí esa vieja identidad Decidir Acercar poco tu libertad Oh, 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 oh Suspiré esa tensa de soledad, crece en mí una nueva identidad, decidí hacer falta con tu universal. Cuando retró para mi alma, para nunca más volver, nunca más volver, nunca más volver atrás, atrás. Muchas gracias por compartir este día con ustedes, Dios los bendiga a todos, está listo, muchas gracias, y ahora viene Orca.